Buen día, hijita. Hola. ¿Qué es todo esto? Nuestro emprendimiento. Está casi todo listo. Genial. ¿Pero de dónde salieron todas estas cajas? Llegaron ayer, ¿no te acuerdas? No, no, yo solo vi unos cartones. Me quedé toda la noche armándolos. Tú sabes, como para calmar la ansiedad un poquito. ¿Tú sola? No, me ayudó. Sí, sí, yo sola, yo sola. Pero, hijita, por favor, qué falta de confianza. Le hubieras pedido a Coqui que te ayude. ¿Dónde está ese holgazán? No, ni idea, debe haber salido temprano. No, no, mira, acá está, se ha quedado dormido. Cuchi, cuchi. ¡Levántate flojo! ¡A trabajar! No, déjalo, déjalo, pobrecito, pobrecito. Pobrecito, que se levante, que te ayude. No, para qué. Más bien, más bien, ¿por qué no vas a cambiarte y luego vienes para planear la inauguración? ¿Vamos a hacer inauguración? Está obvio, digital, al menos. Pues tú tranquilo, anda, sube, bañate, cámbiate y vienes a descender. Sí, sí, me voy a cambiar porque ya estoy leyendo a su ñapé. Pues no soy yo, ¿ah? Coqui. Ay, se fue sin media. Ay, 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 ya, despacio, hijita, que te vas a herniar. Ay, te vas a descoser. Ay, ahí está. Perfecto. ¿Pero dónde está Coqui cuando más se le necesita? Debe estar con la señora Charo. A propósito, aquí es, ¿sí? Desde acá, Coqui va a recibir los pedidos y atender a los clientes virtuales. Se la lleva fácil. ¿Por qué no lo haces tú, hijita? No, porque yo voy a estar contigo en la cocina preparando, congelando y luego empacando los más deliciosos platos gourmet. ¿Tú crees que esto va a funcionar? Ay, claro que sí. Ten fe, papá. Pero es que la comida gourmet se disfruta en el momento, en el mismo instante de la preparación. Yo lo sé. Y tú también. Pero esto es distinto. Abre tu mente. Acepta nuevos retos. Quasi gourmet. Eso. Sí, sí. Nunca va a ser igual que el trato personal de un restaurante de lujo, pero cuando no hay tiempo y quieres comer algo rico, es la mejor opción. Casi gourmet. O insta gourmet. ¿Qué tal? Instachef. Instachef. Sí, me gusta, me gusta. Pero casi gourmet, con K. Con K. Con K, parece quechua. Súper exótico, ¿cierto? Casi gourmet. Me encanta. Qué bueno estoy poniendo nombres. Sí, papá, sí. Bueno, lo voy a mandar a poner en nuestros uniformes. El tuyo, el mío, el de Koki y el de Jimmy. Papá, ¿quién mejor para que se encargue de las entregas? Yo solo dije mmm. Eso no quiere decir que no lo acepte, pero tampoco me pidas que salte en una pierna. Bueno, deberías, porque Jimmy es el enamorado más confiable. Ponemos su juicio. No, 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 papá. Pero, pero la carne va congelar. No, es para congelar, acuérdate. Es verdad, tengo que cambiar el chip. Uy, a cierta edad ya es un poco complicado. Graciosito eres, ¿no? Te recuerdo que eres mayor que yo. Eso no es cierto. Sí es cierto. Que no lo quieras aceptar es otra cosa. Ya, no pelees. ¿Pero qué le empezó con lo de la edad, pues? No, pero yo no me refería a ti. Yo estaba hablando de Charo, pero como te picaste ya. La señora Charo sí está paradasa. Ya quisiera yo llegar así a su edad. No me quejo. De cuerpo está inmejorable, pero nunca va a cambiar con eso de ser mamá gallina. Ah, ah. Provecho con los manganzones de hijos que tiene. Oye, Jimmy no es ningún manganzón. ¿Cocky? No, 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 no lo es. Pero igual su mamita lo sobreprotege más que a nadie. Ah, ah, toma. Y es su padrastro. Hazle caso. Ya. Cocky, yo creo que deberías encontrar un punto medio. La señora Charo jamás va a dejar a su familia. Ah, así que olvídate de tus noches de pasión, de tus ideas y llevarla a vivir a otro lado. Vas, ahora la vas a atender más difícil con el don Quijote ahí rondando. ¿Quién? ¿El papá de Laia? No, no pasa nada. ¿O no me digas que le gusta a la señora Charo? No, no, para nada. No es su tipo. Ah, yo no me confiaría. El hombre tiene su encanto. Ay, no es para tanto, papá. Ah, no es para tanto. ¿Has visto esos hojazos que tiene? Ah, y el gorro lo tiene todo tejido. Tiene todo el pelo. Y la sonrisa perfecta. Ah, coquizape. Se han fijado bastante ustedes, ¿ah? Hay que conocer al enemigo. El antropólogo científico, Xavi Sans. Tiene lo suyo. Bájale, me asusta, por favor. Entiendo que a Francesca le mueve el piso porque es un intelectual refinado y tal, pero a Charo esas cosas no le impresiona. ¿Saben quién es churro? Jimmy. Ay, hijita, tienes los gustos atrofiados. No, a ver, yo lo quiero mucho, ¿ya? Pero así como guapo, guapo no es. Claro que sí. Sí, en su estilo rústico tiene un atractivo varonil, animalesco, medio salvaje. ¿Qué te pasa? Tu enamorado tiene el sex appeal de un pelícano muerto, tremendo pájaro flaco, por favor. Bueno, ¿sabes qué? No me interesa lo que opinas. Yo estoy feliz y lo adoro. Y nos va a ayudar un montón con el delirio. Ah, eso sí, de verdad. Jimmy es la persona más servicial que puedas encontrar. Y confiable. Sumamente confiable. Pero bueno, mira, si hasta parezco modelo de verdad. Sí, claro. Hola, aquí está todo lo que me pediste. Ay, perfecto. Lo llevamos a la cocina, ¿me acompañas? Sí. Jimmy. Un paro. Vamos. Guarda. ¿Todo bien? Sí, están perfectas. Ni una mancha. Chévere. Está raro, ¿no? ¿Qué? ¿Yo? Sí, con no sé, como si quise estar en cualquier parte menos aquí. No, 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 son ideas tuyas. Es por lo del beso. ¿El beso? ¿Qué beso? ¿Cuál beso? No, no, no. ¿Cuál beso? Jimmy, mientes muy mal. Sí, sí, sí. Bien. Laía, ¿por qué me besaste? Buena pregunta. Pues, solo recuerdo que ese día estaba muy triste. Y tú fuiste tan comprensible, tan amable. Sentí el impulso y te besé. ¿Te la lié mucho con Alicia? Sí. Sí, ya no quiero más problemas. Ahora ya me siento terrible por mentirle cuando de la chamba. Como te he dicho, fue un impulso. Y estaba triste. Y no pensé con claridad. Pero Jimmy, que yo solo quiero que seamos amigos, nada más. Que trabajemos bien. Qué bueno que ya todo esté claro. Amigos entonces. Amigos. Bueno, ya me tengo que ir. Teo. No es una buena idea. Creo que se van a poner contentas después de tantos colorones que les firmamos. Sí, sí. Bueno, ¿sabes qué? Anda tú primero, pedi. Así no van a sopechar. Tú sí sabes, hermano. Cuál, pico. Cuál, 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 cuál. Les juro que con mi primer sueldo me voy a comprar un televisor, ¿sí? Ahí van. Sí, sí. A ver, a ver, a ver. Llegó la canchita. Uy. Gracias, mi amor. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿De qué me perdí? A ver, ellos dos son cuñados. ¿Ya? Sí, son un par de mentirosos. Se apañan todos sus mentirosos. ¿Y los tontos creen que sus esposas no se van a dar cuenta? Bueno, tampoco es que les estén engañando, ¿no? Solamente una mentirita blanca, ¿no? No, no, una mentira es una mentira. Gracias. Aquí no hay media extinta. Sí. Y mi ya sabe, ¿no? Cuando se arruina la confianza, se acaba todo. Mi Cristian, bien. Sí, mi amor. Sí. Yo puse mantequilla. Está bueno. No. 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 ¡Gracias!